lo primero que hace si se lanza de cabeza si es menos mal que se lo han llevado los aliens se lanza de cabeza va y salta me hagan la 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 Yo no tenía un trabajo y yo no iba a morir, nos dijimos que muráis, es lo único que nos dijimos. ¡Angeís!